Tu nombre, Aleluya Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos, en esta mañana Gloria al Señor Y les invito a que abramos nuestras Biblias Vamos a ir al versículo lema de esta actividad Amén Vamos a segunda de crónicas, capítulo 7 Gloria al Señor Y vamos a leer el versículo 14 Adorados al nombre del Señor Aleluya Santo el nombre de nuestro Dios Vamos a leer este precioso versículo Adorados al Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Segundo libro de las crónicas, capítulo 7 El versículo 14 Gloria al Señor Dice la palabra de la siguiente manera Gloria al Señor Vamos a leerlo todos juntos, amén Leamos Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Pero más fuerte, amén Súbale un poquito de volumen más Adorados al Señor Leamos una vez más Si se humillare Si se humillare Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Leamos el 15 Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar Oremos Padre que estás en la gloria En esta hora Señor Una vez más Estamos delante de tu presencia Para darte gracias Señor Por esta palabra Dios mío Pedimos que nos hables Y nos ministres Señor A través de la palabra Que tu palabra no retorne vacía Señor Sino que tu hagas lo que Tienes que hacer en esta mañana Señor En cada vida Los que estamos congregados En este lugar Señor Como también los que a la distancia Nos ven Nos oyen Señor A través de la radio A través de las redes sociales Señor Pedimos que tu seas ministrando Esas vidas Señor Que tu seas hablando Seas obrando De una manera especial De una manera grande Señor Te lo pedimos Y te damos gracia En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Amados hermanos Sin dejar de adorar El nombre del Señor Adorado el nombre de Cristo Aleluya Vamos a tomar en esta mañana Como tema Si se humillaren los jóvenes Es el lema Cierto Gloria Señor Entonces Habían unos puntos suspensivos Y yo le agregué Evitarías angustias Y mirarías más La gloria de Dios Amén Gloria al Señor Para siempre Nos gozamos hermanos Como les decía Por esta actividad Pues Cuando La hermana Me envió El lema Gloria al Señor Ya Me gocé Porque sentía Que era una Confirmación Del Señor Del Señor Ya el Señor Ya el Señor Me había ido guiando A este tema Gloria al Señor Para compartir con ustedes En esta mañana Y decía Nuestro Pastor Alejandro Que anoche seguro Más de uno no durmió Y yo fui el primero Ya se imaginan por qué Amén Gloria al Señor No saben hermanos Lo que es la responsabilidad Gloria al Señor Los predicadores Me entenderán Gloria al Señor Siempre hermanos Que tenemos una responsabilidad De esta Temblamos Porque sabemos Que no somos nosotros Sino dependemos Directamente de Dios Gloria al Señor Para que Dios hable Que Dios ministre Gloria al Señor Y que Dios obre De una manera muy especial No les he entregado Los saludos De los hermanos De Ciudad del Este Les enviaron saludos A todos Al Pastor A la familia A todos Gloria al Señor Les han enviado saludos Adorados al Señor Para siempre Ellos se quedaron allá Bueno No estamos nosotros Pero está el Señor Adorados al Señor Y ya están acostumbrados Mucho a quedarse Entre ellos Digamos ahí Los colaboradores Y ahí Dios Ministra De una manera especial Adorados al Señor Entonces vamos a ver Este precioso tema Hermanos Si se humillaren Los jóvenes Evitaríamos Angustias Y miraríamos Más la gloria De Dios Adorados al nombre Del Señor Para siempre La humillación Hermanos En lo que es La Biblia Significa Significa O humillarse Significa Aceptar O reconocer Mi condición De lo que soy Gloria al Señor Esto es En cuanto a lo que Nos habla la Biblia Significa Aceptar O reconocer Mi condición De lo que soy Como estoy Y Que he hecho Respecto A lo que Dios Dice Y debería hacer Maravilloso El nombre El nombre Del Señor Es también Despojarse Del yo Dejar El orgullo La Egolatría La vanagloria Y sujetarse A Dios Adoraos al nombre Del Señor Obedeciendo Así El mandamiento Establecido En su palabra Amén Me gusta más Esta segunda parte Que dice Despojarse Del yo Gloria al Señor De El mí mismo Dejar El orgullo Gloria al nombre Del Señor También También la Egolatría Que sería Como nosotros Hermanos Ese ego Que tenemos Nosotros Y que nos Tiende a llevarnos A querernos Mejores Que otros Adoraos al Señor Que también tiene que ver Con el orgullo Y sujetarse A Dios Obedeciendo El mandamiento Establecido En su palabra Adoraos al nombre Del Señor Hay dos maneras Hermanos De estar humillados Delante del Señor Una es Humillarnos Voluntariamente Delante del Señor Amén Venir nosotros Y humillarnos Pero también A veces Dios Ha tenido que Humillar A las personas ¿Cuántos se han humillado Voluntariamente? Levanten la mano ¿A cuántos Dios Ha tenido que humillar? Levanten la mano Vea A unos cuantos Que son sinceros Amén Yo también Dios me ha tenido Que humillar Gloria al Señor Amén Porque tal vez A veces No es el orgullo Que uno tenga O la egolatría Tampoco que uno tenga Gloria al Señor Para siempre Pero si a veces El alejarnos De Dios Gloria al Señor Y a veces Tomar decisiones Sin tener a Dios En cuenta Eso nos lleva A nosotros Hermanos Muchas veces Gloria al nombre De Señor A que Dios Tenga que humillarnos Pero cuando Dios Nos humilla Sea el nombre De Dios glorificado Porque Dios Porque Dios lo hace Porque es bueno Porque es misericordioso Y compasivo Gloria al nombre Del Señor Adoraos al nombre Del Señor Para siempre También El significado De humillarse Es revagarse Voluntariamente Ante determinada Situación O persona No De pronto Nosotros Tanto el ser obligado Sino más bien Voluntariamente Sería esta parte El humillarnos Gloria al Señor Para siempre O revagarnos Ante determinada Situación O persona En este caso La humillación Es delante Del Dios Altísimo Maravilloso Es Señor Y aquí Encontramos Amado hermano Cuando Dios Le habla A Salomón Gloria al Señor Y al pueblo Del Señor Y le dice Si se humillare Mi pueblo Adoraos al Señor Que el pueblo Del Señor Somos nosotros En este caso Nos enfocamos A ustedes Que son los jóvenes Gloria al Señor Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Pero también Dice Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Y ahí viene La promesa Del Señor Que dice Entonces Yo oiré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y que más Sanaré Su tierra Al nombre de Cristo Damos toda la gloria Precioso el nombre Del Señor O sea que nosotros Hermanos El humillarnos Tiene También Unas promesas Maravillosas De parte del Señor Para nuestra vida Adoraos al nombre del Señor Para siempre El reconocer Cuando cantamos Este precioso coro Gloria al Señor Que el Señor Jesús Es la persona Más importante En este lugar En nuestra vida Gloria al Señor Le reconocemos Como Rey De los Reyes Como Señor De los Señores Adoraos al Señor O sea estamos diciendo Él es lo máximo Para nosotros No hay nadie Más grande No hay nadie Mejor Que la presencia Y la gloria Del Señor Adoraos al nombre Del Señor Para siempre Estaremos mirando Algunos ejemplos Bíblicos Que nos habla Hermanos Y vamos a ver Primeramente Algún personaje Que fue humillado Por el Señor Gloria al Señor Pero a veces Cuando Dios Hermanos Trata para humillarnos Dice el capítulo 10 versículo 31 De los Hebreos Dice Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios vivo Adoraos al nombre del Señor O sea que Nosotros Si hacemos La voluntad de Dios Estamos en bendición Estamos en victoria Gloria al Señor Pero si Nos salimos De la voluntad de Dios Si desobedecemos A los preceptos Bíblicos Gloria al Señor Tendemos a En cualquier momento El Señor Trate con nosotros Y permita que Nosotros tengamos Que humillarnos No a la buena Sino más bien A la mala Delante del Señor A su nombre Damos toda gloria Ahí en el capítulo 33 De segunda de crónicas Quiero que vayamos ahí Adoraos al nombre del Señor Capítulo 33 Maravilloso El nombre del Señor Ahí mismo En segunda de crónicas Capítulo 33 Aquí encontramos A un rey Llamado Manasés Gloria al Señor Este hombre Manos era hijo De un De un gran hombre De Dios Que fue Ezequías Adorados al nombre Del Señor O sea que Él tenía Unas enseñanzas Extraordinarias Un De pronto Un ejemplo De un padre Extraordinario Adorados al nombre Del Señor Pero usted ve En el Bueno Dice que a los 12 años Comenzó a reinar En el versículo 2 Dice Pero hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Conforme a las abominaciones De las naciones Que Jehová Había echado De delante De los hijos De Israel Porque Él Reedificó Los lugares Altos Que Ezequías Su padre Había derribado Y levantó Altares A los baales E hizo imágenes De acera Y adoró A todo el ejército De los cielos Y le rindió Oculto Cuanto damos Gloria al nombre Del Señor Ese hombre Hermanos Todo lo que su papá Deshizo Gloria al Señor Todo aquello malo Que el papá Sacó Echó Él reedificó Él tomó Nuevamente Gloria al nombre Del Señor O sea Él tenía Un buen ejemplo De sus padres Adorados al Señor De pronto aquí Hay hijos de cristianos Amén De pronto algunos de ustedes Tienen sus padres cristianos Algunos nacieron En el Evangelio Son cristianos de cuna Otros tal vez No tienen sus padres cristianos Adorados al Señor Pero los que tienen Sus padres cristianos Pues uno asume De que van a tener Un buen ejemplo De papá De mamá Que tienen el temor De Dios Gloria al Señor Que siempre le enseñan La palabra Que siempre le enseñan El buscar la presencia Del Señor Pues aquí encontramos A este hombre Que tenía un buen ejemplo De sequías Pero Manaset dijo No Yo voy a tomar Otra decisión Yo voy a reconstruir Todos aquellos Que mi papá Deciso Y voy a adorar Esas imágenes Que él No adoraba Yo quiero irme Por otro camino Cuanto damos Gloria al Señor Yo quiero tomar Otro rumbo Yo quiero tomar Otra decisión Adorados al Señor El versículo 4 dice Edificó También altares En la casa De Jehová Mire que terrible esto Manaset hermanos Edificó también Altares En la casa De Jehová Cuantos son Templo del Espíritu Santo Dice la palabra Que nosotros somos Templo del Espíritu Santo Gloria al Señor Que tiene usted En ese templo Está el Espíritu Santo Gloria al Señor Para siempre Mire que este hombre En la casa De Jehová En el templo Él lo que hizo fue Que allí también Hizo esos altares Gloria al Señor Para adorar A otros dioses Usted dirá No yo no adoro A otros dioses Pastor yo adoro Solamente al Dios Verdadero Pero a veces Dentro de ese templo Puede ser que no hayan Otros dioses Pero puede haber De pronto envidia Puede haber Arrogancia Puede haber Raíz de amargura Puede haber De pronto En ese corazón Puede haber Quizá Pornografía Gloria al nombre del Señor Puede haber Quizá malos pensamientos En ese corazón Puede haber Malos deseos Adorados al Señor En ese corazón Puede estar contaminado De diferentes áreas Adorados al nombre del Señor Quiero decirle Que todo aquello Que vamos Almacenando En nuestro corazón Que a Dios No le agrada Por ende El Espíritu Santo Tiene que salir de allí Y está atendiendo usted A que Dios Tenga que humillarlo Cuanto damos Gloria al nombre del Señor A su nombre A su nombre Damos toda la gloria Aleluya Y yo creo que ninguno Queremos aquí Que Dios nos humille A la mala Cierto Queremos humillarnos Voluntariamente Delante de Jehová Decirle Señor Aquí estoy Por eso he venido A esta actividad Señor Porque yo quiero Humillarme En tu presencia Yo quiero reconocer Que tú eres grande Yo quiero sentir Que tú me ministras Yo quiero Señor Que tú me levantes Porque vengo Casi caído Vengo casi desbaratado Quiero que tú me armes Ahora Señor De la gloria Y edifiques en mí Y llenes de tu presencia Mi vida Y tu Espíritu Santo Entre en ese templo Yo quiero sacar Lo que no te agrada Señor Sacar lo que no sirve Señor de la gloria Que mi corazón Pueda ser limpiado Mi corazón Pueda ser renovado Mi corazón Pueda ser regenerado Mi corazón Pueda ser tocado Porque cuando tú Tocas mi corazón Señor Yo puedo sentir Que me puedo humillar Voluntariamente Y puedo sentir Que tú guías Mis pasos Que tú guías Mis caminos Que yo no me desvío Por otro camino Que yo sigo El camino De la verdad Que yo sigo El camino De la santidad Que yo sigo El camino De la pureza Que yo sigo El camino De la redención Que yo sigo El camino Que me lleva A la vida eterna Que yo sigo El camino De la pureza Delante De tu presencia Oh Cuanto levanta Su mano Y damos gloria Al nombre del Señor Cuanto levanta Su mano Y damos gloria Al nombre de Cristo Aleluya Fue tal La caída De Manasés Adoraos al Señor Yo digo que la caída Porque este hombre Manos tenía buenos principios Gloria al nombre del Señor Y uno teniendo Los que no crecimos En hogares cristianos Sabemos lo que Hermanos Es saber uno Llegar a la iglesia Y no saber Ni siquiera Que no tenemos Que hacernos una cruz Cierto Porque eso Hacíamos nosotros De pronto En la iglesia tradicional Y cuando llegamos A la iglesia No sabíamos Nada de ello Adoraos al Señor Pero el que Es hijo De cristianos Y no sé Por qué el Señor Me va recalcando Tanto esto Los que son hijos De cristianos Hermanos Tienen que ser Personas Que tienen más Arraigo Más bases Bíblicas Más bases Espirituales Para seguir La presencia Del Señor Que aquel que viene Por primera vez Que no sabe nada Cuanto damos gloria El nombre de Cristo Pues Manasés Al tener esos principios Uno se imaginaría Oiga va a seguir El camino del Señor Pero desafortunadamente Vemos hermanos Muchos jóvenes Hoy en día Que se despían Se van Gloria al Señor Algunos sabiendo Este muchacho Iba de mal en peor Usted va en el versículo 6 Dice Y pasó sus hijos Por fuego En el valle Del hijo de Inom Y observaba Los tiempos Miraba En agüeros Era dado A adivinaciones Y consultaba Divinos Y dice Encantadores Y se excedió En hacer Lo malo Ante los ojos De Jehová Fue un exceso Buena Señor Fue probando Una cosa Fue reconstruyendo Los altares A otros dioses Fue adorando A otros dioses Fue metiendo En el templo De Jehová Cosas que a Dios No le agradaba Llegó A pasar por fuego A sus hijos Que eso era algo Aberrante Ahora va a ser Hombre Señor Para siempre Pero también empezó A buscar en los agüeros Al nombre de Cristo Damos la gloria Ojalá que usted No caiga en eso Joven De estar buscando Por ahí en el horóscopo Que le espera O que le depara El futuro Gloria al Señor Para siempre Que tendrá el futuro Para mí En este Al finalizar Este 2022 Que me depara El futuro Al iniciar El 2023 Quiero decirle En esta mañana Que su futuro No se lo depara El horóscopo No se lo depara El internet Su futuro Lo guía A la presencia De Dios Si sus bases Son en la palabra De Dios Si sus principios Son en la palabra Si su corazón Está humillado En la presencia De Dios Le garantizo En esta mañana Hoy 30 de abril Que usted Que usted tendrá Que usted tendrá Un futuro De gloria Que usted tendrá Un futuro De victoria Que usted tendrá Un futuro De triunfo Y de bendición En la presencia Del Señor Oh aleluya Pero si usted El tiempo Que haya sido Es el tiempo De Dios Y por eso Dios lo preparó Y por eso Dios lo trajo A usted aquí Usted tal vez Digo Hoy yo vine Con tantas Trabas Tantos obstáculos Pero pude llegar Aquí Y aquí estoy Tal vez el enemigo Le puso los obstáculos Cantidad de obstáculos Pero aquí está usted En la presencia De Dios A su nombre Damos toda la gloria Este hombre Se excedió En lo malo Hacer lo malo En la presencia De Dios hermano Ahora va a ser Señor para siempre Pero Dios Es tan misericordioso La misericordia De Dios Dice la palabra Es más grande Que los cielos Y es más grande Que la tierra Dios le habla A Manasés Mira el versículo 10 Dice Y habló Jehová A Manasés Y a su pueblo Pero que pasó Con ellos No Escucharon Cuanto damos Gloria a Cristo Esta palabra Es para usted En esta mañana Usted mirará Si la escucha Usted mirará Si la toma Ahora va a ser Hombre del Señor Para siempre Usted mirará Si atesora La palabra En estos días Maravilloso el Señor Manasés Y el pueblo No escucharon Vino la palabra De Dios Dios les habló Dios les advirtió Y ellos Hicieron caso omiso Entró por un oído Y salió por el otro Ahora va a ser Hombre del Señor A veces Dios Usa vasos Para hablarnos A través del Espíritu Santo A través De profecía Pero también Usa la palabra Que dice la misma Biblia Que la palabra Es la profecía Más segura Que nosotros Tenemos Ahora O sea Señor Y el Señor Redargulle Y usted tal vez Está diciendo Oiga es verdad Yo tal vez Mi corazón Hay cosas Que a Dios No le agradan Y antes de ir Exagerando Más en lo malo O excediéndome más En hacer lo malo Delante de Dios Hoy yo quiero Humillarme Delante del Señor Antes de yo Excederme a ello Quiero humillarme En la presencia Del Señor Mire que ellos No escucharon Dios les habló A Manasés Al pueblo Ellos no escucharon Y aquí viene El versículo 11 Por lo cual Jehová Trajo contra ellos Los generales Del ejército Del rey De los asirios Los cuales Aprisionaron Con grillos Al propio Manasés No fue Ni a los Del pueblo Fue al propio Manasés Dice Y atado Con cadenas Lo llevaron A Babilonia Vea que antes De ello Dice Que Jehová Les habló Cuanto damos Gloria Al nombre Del Señor Cuanto damos Gloria Al nombre De Cristo Usted no se imagina Amado hermano Y escuche bien Joven En esta mañana Usted no se imagina Lo que el diablo Tiene planeado O habría planeado Que el Señor Lo reprenda Porque a partir De ahora El Señor Le rompe Toda cadena El Señor Desbarata Todo plan De las tinieblas Cuanto plan Del diablo Tenía Diciendo Espere que llegue Mayo O espere que llegue Junio O espere que llegue Julio Y tenía preparado Las cadenas Oiga pero el Señor Lo trajo a usted hoy O a usted que nos está Viendo A través de la distancia Adorados al nombre Del Señor Y le está diciendo Hoy yo le hablo Antes de que caiga En las garras Del diablo En las cadenas De Satanás Para que voluntariamente Usted se humille En la presencia Del Dios Grande Y reconozca Que Él es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Que el Espíritu Santo Está con nosotros Levante su mano Y denle gloria Al nombre del Señor En esta mañana A su nombre A su nombre Mire la terrible Situación En la que cayó Este hombre Por no escuchar La voz de Dios Hermano A su nombre Damos toda gloria Y toda alabanza Dios nos habla De diferentes maneras Dios nos habla De diferentes formas Depende de nosotros Escuchar la voz de Dios A su nombre Damos gloria Aleluya Tal vez A veces el pastor O el líder O el predicador Dios le da una palabra Y luego lo mismo Al otro Y tal vez el mismo Pastor o el mismo líder Sigue predicando A veces de lo mismo Y dice otra vez Lo mismo Otra vez Hablando de lo mismo Es que Dios Está hablando ahí Para que usted Enderece los pasos En el camino del Señor Cuanto damos gloria En el nombre de Cristo Porque la misericordia De Dios es grande Porque Dios No quiere que usted Se desvíe Porque Dios No quiere que usted Se exceda A hacer lo malo Ante los ojos De Jehová Él quiere Jóvenes humillados Ante su presencia Yo sé que de aquí Van a salir jóvenes Humillados Delante de la presencia Del Señor Y si usted está Humillado En la presencia Del Señor Dios le va a permitir A usted Que usted se humille Más en su presencia Porque dice la Biblia Que el que se humille Será exaltado Y Dios Quiere exaltar Jóvenes Cuanto damos gloria En el nombre de Cristo No sé si ustedes Escucharon bien Pero Dios Quiere exaltar Jóvenes Dios quiere usarlos Dios quiere glorificarse Dios quiere Dios quiere obrar De una manera especial Dios quiere Amado joven Amada jovencita En esta mañana Usted dirá Pero Dios Que me va a usar Si yo ni siquiera Sé hablar Yo ni siquiera Sé predicar Yo ni siquiera Sé cantar Yo ni siquiera Sé agarrar Un micrófono A mí me tiembla Todo cuando paso adelante Yo no sé hacer Nada de eso Oiga Usted no puede hacer Nada de eso Lo dice Pero Dios puede Capacitarte Dios puede obrar Dios le quiere usar De una manera especial Usted no sabe Si de aquí usted sale Y de pronto un enfermo Le dice Oiga necesito Que ore por mí Y usted dice Oiga la palabra Me habló Que Dios me va a usar Yo voy ahora Por ese enfermo Y el Señor Lo va a sanar El Señor Se va a glorificar El Señor Va a restaurar Oh cuánto damos gloria Al nombre de Cristo Cuánto damos gloria Al nombre de Cristo Porque a veces Pensamos que Dios Usa solamente Cuando pasamos al altar No Adorados al Señor Dios lo puede usar Al hablarle la palabra A un alma A salir de aquí Y usted decirle Estuvimos en una Confraternidad Y Dios se movió Dios nos tocó Yo sentí algo Extraordinario Yo sentí algo Que nunca había sentido Y esa otra persona En manos va a decir Yo quiero también Sentir eso O un joven Que está desanimado Dice yo quiero también Sentir eso Al nombre de Cristo Damos la gloria Precioso el nombre Del Señor Aleluya Entonces Dios Tuvo que tratar Con Manasés Maravilloso El nombre del Señor Y el trato de Dios Fue permitir Que a Él mismo Al mismo Rey Lo cautivaran Lo ataran Ahora va a ser El nombre del Señor Para siempre Y lo llevaran Por no escuchar La voz de Dios Dios quería Que se humillaran Voluntariamente Que dejaran Lo malo Que se apartaran De lo que a Dios No le agradaba Y se humillaran Voluntariamente Delante de Él Pero ellos No escucharon Ahora va a ser El nombre del Señor Para siempre En el versículo 12 Dice Aquí viene la humillación De Dios Para con Él Dice Más luego Que fue puesto En angustia Porque tenemos Que esperar Que Dios Nos ponga en angustia Para buscarle Ahora El nombre del Señor Para siempre Porque tenemos Que esperar Tiempos angustiosos Para humillarnos Delante del Señor Porque tenemos Que esperar eso Gloria Señor Tal vez una enfermedad Tal vez un momento Difícil Tal vez usted Viene angustiado Aquí esta actividad Gloria Señor Usted dice Yo no quería Ni venir Porque tengo Una angustia Tremenda Ahora o sea Señor Pero Dios Lo ha traído Porque quiere Quitarle la angustia Y quiere que usted Se humille En su presencia Voluntariamente Este hombre La angustia Fue tal Que ahí Se acordó Del Dios De su Padre Ahora o sea Señor Se acordó Que ese Dios Le respondía A su Padre Se acordó Que cuando su Padre Clamaba Dios respondía Que cuando su Padre Rogaba Dios le respondía Que cuando su Padre Iba a su presencia Algo extraordinario Sucedía Allí en medio De la angustia Manasés Se acordó Que Jehová De los ejércitos Era el Dios Verdadero Oh Cuanto levanta su mano Y le damos gloria Cuanto levanta su mano Y le damos gloria Aleluya Cuando el hermano Estaba en angustia Dice Oró A Jehová Su Dios Humillado Grandemente En la presencia Del Dios De sus padres Estando en la angustia Oh maravilloso El nombre del Señor A veces Hay gente que Hermano Juega con la salvación Juega con lo que Dios Le ha dado Y cuando llega la angustia Mira hay jóvenes Atados por los vicios Yo he hablado con jóvenes Que dicen Yo conocía el Señor Yo conocía ese Cristo Adorados al Señor Para siempre Yo estuve en la iglesia Pero míreme Ahora hoy Están destruidos Por las drogas Están destruidos Por el alcohol Están destruidos Por el vicio Están acabados Por el pecado Y dice Quiero levantarme Pero no puedo Quiero buscar a Dios Pero hay una atadura Que no me deja Buscar nuevamente En la presencia Del Señor Cuanto damos gloria El nombre de Cristo Otros hemos tenido Que llegar En la presencia De Dios Porque Dios Trato con nosotros Y nos ha metido En la angustia En la angustia Del dolor En la angustia Del desespero En la angustia Amado hermano Del alma quebrantada Del espíritu adolorido Tal vez Muchos de ustedes Conocen En el caso mío Mi testimonio Como Dios Tuvo que traerme A sus pies Que me humillara Ante su presencia En medio De un momento Angustioso De la pérdida De mis padres Pero allí Yo digo Bendito sea El nombre Del Dios eterno Que se acordó De mí Y me angustió Y doy gracia Por esa angustia Porque a través De esa angustia Dios me humilló Y me humillé Delante de Él Y clamé A Jehová Y Jehová Me oyó Y Jehová Se acordó Y Jehová Y Jehová Me redimió Y Jehová Me rescató Y me hizo Un hijo Suyo Y me trajo A su presencia Oh cuanto Damos gloria A Cristo Porque tenemos Que esperar Los momentos Angustiosos Para humillarnos Delante de Dios Porque tenemos Que esperar Que Dios Trate con nosotros Adorados al Señor Usted era conmigo No ha tratado Hay gente que dice Yo he hecho cosas Y mire No me pasó nada Dios no trató Conmigo Como es que dicen Que si uno Comete un pecado De fornicación O de adulterio O cualquiera sea El pecado Que cometa Que Dios lo castiga Y miren Yo estoy aquí completo No me ha pasado nada Cuidado con eso Cuidado con eso Se está excediendo A hacer lo malo Ante los ojos De Jehová Se está excediendo A contaminarse Y Dios Tarde o temprano Tendrá que humillarlo Y tendrás que reconocer Ojalá sea más temprano Que tarde Reconocer Que Jehová De los ejércitos Es el Dios verdadero Hay muchos Que tarde Gloria al Señor Para siempre Se han dado cuenta Yo recuerdo Cuando fui a salir A la obra misionera Para el Paraguay Había un joven En la iglesia Gloria al Señor Y ese muchacho Dios tenía propósitos Tremendos Este muchacho Lo encontraron Unos jóvenes Que evangelizaban De la iglesia En la plaza Principal de la ciudad Gloria al Señor Lo encontraron por ahí Y lo invitaron A la iglesia Estaba destruido Porque era un descarriado Y llegó a los caminos Del Señor Nuevamente Y Dios empezó A regenerarlo A restaurarlo A fortalecerlo A usarlo De una manera especial Gloria al Señor Para siempre Pero un día De ellos Ese muchacho Se descuidó En la oración En la búsqueda En la presencia Del Señor En la humillación A Dios Y se confió Tal vez En el tiempo Que llevaba En el Evangelio Y el enemigo Le ganó ventaja Y se fue excediendo Hasta que cayó En el mundo En lo más vil Precioso El nombre del Señor Este muchacho Tenía un buen trabajo Y el trabajo No le alcanzaba Porque todo Lo tiraba En vicios En el pecado En la borrachera En el paganismo Ahora el nombre del Señor Para siempre En la fornicación En tantos pecados Este muchacho Tiraba todo el dinero De su sueldo Gloria al Señor Y llegó un momento dado Que Dios empezó A hablarle A llamarlo Y recuerdo Que cuando me fui A venir Antes de venirme Me fui Para despedirme De Él Trabajaba En una Veterinaria Una agro-veterinaria Y me fui Para despedirme Se llamaba Alex Y le dije Yo me vine En octubre Gloria al Señor Para siempre Yo llegué A Paraguay El 6 de octubre Del año 2007 Y yo le dije A este muchacho Vengo para despedirme Ya me voy Mañana Ya estaré viajando Gloria al Señor Y me fui Para despedirme Y antes de Despedirme Le dije Recuerda Que hoy Una vez más El Señor Le habla a usted Y le hace el llamado Que se humilla Ante su presencia Y a Él Se le pusieron Los ojos Llenos de lágrimas Y me dijo Si Yo sé Lo voy a hacer Yo le dije Espero Que sea temprano Y no sea tarde Me dijo Si Voy a buscar al Señor Es verdad Lo que usted me dice Le di un abrazo Y me fui Eso fue en octubre Del 2007 Gloria al Señor En enero Del 2008 Al año En los meses siguientes Pero ya en el año Siguiente El 2008 Iba Por ahí en Asunción Cuando de repente Me entra una llamada Al celular Y respondo Y era Uno de los jóvenes De la iglesia Y me dice Le tengo Una mala noticia Yo le dije Yo le dije Que paso Dijo Hoy en la madrugada Se accidentó Alex y murió Instantáneamente En el accidente Yo le dije Como estaba Él Dijo Venía de una fiesta Borracho Y se accidentó En la moto Y quedó en la carretera Yo le dije No me diga Me dijo Si Y se puso A llorar Y me dijo Tanta oportunidad Que Dios le dio Y me dijo Y recuerdo Cuando Dios Le habló a través De usted Esto y esto Y esto Que usted me contó Yo le dije Es verdad Bueno me enseñó Para siempre Ya era tarde Ya no había Nada que hacer Ya el tiempo Había pasado Ya Dios Había dado oportunidades Hoy Dios Se está dando oportunidades Hoy Dios Quiere que usted Se humille joven Hoy Dios quiere Que usted se rinda Ante su presencia Dios quiere hacer Cosas grandes Dios quiere glorificarse Dios quiere llenarle De la unción Dios quiere obrar De una manera especial Dios no quiere Que usted se pierda Dios quiere Que usted se humille Y si Dios Tiene que humillarlo Él lo hará Porque Él no quiere Que usted se pierda Él quiere Que usted está En sus caminos Él quiere Que usted le adore Él quiere Que usted vuelva A los comienzos En la presencia Del Dios Grande Oh Aleluya Oh Aleluya Oh poderoso El nombre de Cristo Oh poderoso El nombre de Cristo Oh poderoso El nombre de Cristo Cuanto levanta Su mano Y dan gloria El nombre del Señor Cuanto levanta Su mano Y dan gloria Y dan gloria El nombre del Señor A su nombre Aleluya Este hombre Hermano Manasés Fue humillado Por el Señor Dios tuvo que tratar Con él Él recordó Y dijo Ese es el Dios Verdadero Yo voy a aclamar A él Y Dios Es bueno Hermano Dios es maravilloso Dios es muy bueno Ahora el Señor Dice que se humilló Grandemente En la presencia Del Dios De sus padres El versículo 13 Dice Y habiendo Orado A él Que pasó Fue Atendido Mire como Dios De bueno Dios les habló Le habló a Manasés Le habló al pueblo Y ellos no lo escucharon Ellos lo ignoraron Pero cuando Manasés Habló a Dios Dios le escuchó Porque se humilló Porque es lindo Cuando usted se humilla Y cuando yo me humillo No importa el error Que usted haya cometido No importa si usted dice Pastor pero yo cometí Muchos errores Yo he ignorado A mis padres Mis padres me han enseñado Mis pastores me han enseñado Los hermanos me han enseñado En diferentes áreas He ignorado tantas cosas He creído Que lo que hago Está bien Porque no me he querido humillar Porque soy un orgulloso Porque soy un altanero Porque soy un altivo Porque soy un arrogante Porque soy una persona Que no he querido humillarme Pero a partir de hoy Yo quiero reconocer Que tengo que humillarme Y me quiero humillar Delante de Dios Y le tengo garantizado Que el Dios de la gloria Él escuchará Mientras tú te humilles Él escuchará Él atenderá Estará atento A su oración A su clamor A su súplica Y Él responderá A su oración ¿Cuánto lo creen Que Dios responderá En esta mañana? ¿Cuánto lo creen Que Dios responderá A su oración? Dios responderá A la oración Dice Él fue atendido Pues Dios oyó Su oración Y lo restauró A Jerusalén A su reino Entonces reconoció Manasés Oh Que Jehová Era Dios Lo Hermanos Lo restauró Ahora Salom Beseñó Para siempre Y lo volvió A su reino Al lugar donde estaba Tal vez Tal vez has perdido Tú dices He perdido Esa 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 conexión Con el Espíritu Santo Ya no lo siento Igual que antes Yo antes era una persona Llena del Espíritu Santo Yo antes era una persona De oración Yo antes era Un joven De búsqueda En la presencia Del Señor Yo antes era Un joven De ayuno Yo antes era Un joven Que vigilaba Yo antes era Un joven Que iba A los evangelismos Que buscaba La presencia Del Señor Pero he ido Perdiendo eso Eso se ha ido Acabando Eso ha ido Disminuyendo Ya no oro Como antes Ya no siento Su presencia Como antes Ya su Espíritu El Espíritu Santo No me toca Como antes Que me hacía Hablar en lenguas Que danzaba Que podía llorar En la presencia Del Señor Que podía derramar Mis lágrimas En la presencia Del Señor Y ya yo No siento eso Si tú te humillas Hoy El Señor Te restaurará A ese lugar De gloria A ese lugar De privilegios A ese lugar De bendición A ese lugar Donde tú Sientas Su presencia Donde tú Puedas sentir Al Espíritu Santo Donde tú Puedas sentir Los ríos De agua viva Que corran Dentro de su ser Y usted Pueda decir Oiga Yo vuelvo A ser el joven De antes Lleno de su presencia Cuanto levanta su mano Y adoramos al Señor Cuanto adoramos El nombre de Cristo Cuanto adoramos El nombre de Cristo Yo siento Que aquí está Su presencia Hermano Oh aquí está El Espíritu Santo En esta mañana Aquí está El Espíritu Santo En esta mañana El Espíritu Santo Está redargullendo En esta mañana Aleluya El Espíritu Santo Está aquí Y sabe Él no solamente Te quiere dar Lo que tú Has ido perdiendo Él te quiere dar Más Oh Aleluya Él quiere usarte Más De una manera Especial Él quiere usarte Más Cuando este hombre Se humille Reconoce a Dios Dios le oye Dios lo restaura Dios hace Lo que tiene que hacer En la vida de Manasés Por cuanto Él se humilló Delante del Señor Manasés Reconoció Que Jehová Era Dios Él ya se había olvidado Que Jehová Era Dios Él ya se había olvidado Que Jehová Era el Dios De verdad Ahora se lo me enseñó Para siempre Y entonces ¿Qué hizo? Tomó Y edificó Todo Ahora se enseñó Para siempre Pero me gusta más El versículo 15 Dice así mismo Quitó Los dioses ajenos Y el ídolo De la casa de Jehová Y todos los altares Que había edificado En el monte En la casa de Jehová Y en Jerusalén Y los echó Fuera De la ciudad Oh Aleluya Es que no es solamente Con humillarnos Delante del Señor Y que Dios Nos restaure Hay que sacar Todo lo que a Dios No le agrada Hay que hacer Una limpieza general Hay que decirle Al Señor Señor Quema la hojarasca Que hay en mi corazón Quema aquello Señor Que yo siento Tal vez envidia Contra el joven Que tú estás levantando Señor Saca de mí Esa envidia Saca de mí Esa rencor Saca de mí Esa altive Saca de mí Esa arrogancia Saca de mí Esa pereza Saca de mí Eso que no te agrada Saca de mí La fornicación Saca de mí Los malos deseos Saca de mí Señor Todos esos malos pensamientos Sácalos de mi vida Sácalos de mi corazón Sácalos de mi ser Señor Y Dios empieza a orar Pero usted también diga Yo voy a renunciar a ello Yo renuncio A todo aquello Que no le agrada a Dios Aquellas malas conversaciones Aquellas malas amistades Aquellas malas personas Que me conducen Más y más Al pecado Yo quiero humillarme En la presencia de Dios A partir de hoy Saco todo aquello Fuera de la ciudad Fuera de mi entorno Fuera de mí Porque quiero ser Un joven diferente Oh levante su mano Y déle gloria 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 En esa mañana Reparó luego El altar de Jehová Y sacrificó sobre él Sacrificio de ofrenda De paz Y de alabanzas Aleluya Y le digo a todo el pueblo Sirvámosle al Dios De verdad Cuando él sacó todo A veces lo que usted No le deja Adorar a Dios Darle alabanza Servirle mejor al Señor Gloria al Señor Para siempre Uno Porque no se ha humillado Y dos Porque tiene en su corazón Cosas que a Dios No le agradan Por eso usted No siente la libertad De adorarle Por eso usted No le alaba A veces con libertad Usted se arrodilla Y a veces viene el sueño Viene el cansancio Vienen malos pensamientos Vienen cosas Y su pensamiento Se eleva Porque hay cosas Que a Dios No le agradan Gloria a Dios Y no espere Que Dios le humille A la mala Humillémonos Al Señor Voluntariamente No esperemos Que Dios Tenga que tratar Con nosotros Dígale Señor Yo quiero sacar Lo que a ti No te agrada Y usted sabe Que es lo que tiene En su corazón Que a Dios No le agrada Cuanto damos gloria Al nombre de Cristo A su nombre Damos gloria A veces tenemos Una apariencia De piedad Pero dentro de nosotros Hay cosas Que a Dios No le agrada Hay que sacar eso Hay que decirle Señor Arráncalo de mi Hoy quiero Señor Ser renovado Hoy quiero Señor Ser restaurado Hoy quiero Señor Que tu obres en mi vida Y quiero con libertad Darle ofrenda De paz Y de alabanza Y de servicio Para tu gloria Señor Cuando usted se humilla En el Señor Y tiene el corazón Lleno de la presencia Del Señor Lleno del Espíritu Santo Usted tiene que limpiar sillas Y usted lo hace con gozo Usted tiene que En manos de pronto Repasar el templo El piso del templo Y usted va repasando Aleluya Gloria a Dios Señor hoy ministra Este lugar Padre Señor muévete En el culto hoy Pero cuando hay cosas Que no le agranan a Dios Y cuando no hay humillación Venimos plagueándonos Renegando Porque siempre a mi Porque no hay otro Que lo haga Porque tengo que hacerlo yo Porque no hay humillación Y no hay entrega Delante del Señor Cuanto le adoramos En el nombre de Cristo Amén No tenemos nada Que ofrecerle al Señor Por eso dice Hubo ofrenda de paz Gloria al Señor No hay nada Que ofrecer Y no me refiero A la parte económica Solamente No tenemos hermanos Que ofrecerle al Señor En adoración En alabanza De sacrificio Delante del Señor Porque hay ataduras Porque hay todavía Cosas que no le agradan Al Señor Pero cuando usted Lo saca todo ello Hay ofrenda de paz Hay alabanza Hay servicio al Señor Hay gozo Cuantos adoramos El nombre de Cristo Aleluya Precioso el nombre Del Señor Adoraos al nombre De Cristo Quiero que miremos También algún otro Ejemplo bíblico Adoraos al Señor Ahí mismo En segunda de crónicas Maravilloso el nombre Del Señor Adorado el nombre De Cristo Capítulo 12 Adoraos al Señor Ahí mismo En el segundo libro De las crónicas Maravilloso El nombre de Cristo Aleluya Santo el Señor Aquí vemos hermanos También a otro hijo O descendiente Que era Roboam Gloria al Señor Usted sabe que él Venía de la descendencia De David Era el nieto de David Gloria al Señor Este muchacho hermano Tenía un ejemplo Extraordinario De servicio De entrega De búsqueda De adoración De alabanza Pero este hombre Se desvió Gloria al Señor Desde sus comienzos Usted vio que Cuando él comenzó A reinar Dice que él Prefirió escuchar El consejo De aquellos De su misma edad Que el consejo De los ancianos De las personas Que tenían más conocimiento Que podían darle Un buen consejo Una buena orientación Él prefirió Los de su misma edad Le dijeron Eso castigue El pueblo Eso ándele Más duro al pueblo Y él Escuchó eso Gloria al nombre del Señor Versículo 12 Dice Cuando Roboam Había consolidado El reino Dejó La ley de Jehová Y todo Israel Con él Se olvidaron del Señor Ahora va a ser El nombre del Señor Para siempre Este hombre hermano Se olvidó del Señor Ahora va a ser El nombre de Cristo Para siempre Y dice el versículo 2 Y por cuanto se habían Revelado Contra Jehová En el quinto año Del rey Roboam Subió Sisak Rey de Egipto Contra Jerusalén Con mil doscientos carros Y con sesenta mil hombres De a caballo Más el pueblo Que venía con él De Egipto Esto es Delibio Suquianos Y Etíopes No tenían número Y tomó las ciudades Fortificadas de Judá Y llegó hasta Jerusalén Entonces vino El profeta Semaías A Roboam A los príncipes de Judá Que estaban reunidos En Jerusalén Por causa de Sisak Y les dijo Así ha dicho Jehová Vosotros me habéis dejado Y yo también Os he dejado En manos de Sisak Entonces damos Gloria a Cris Se da cuenta Que Dios advierte Hermano Cuando se va desviando Dios va advirtiendo Le hablo y le digo Ustedes me han dejado Ustedes se han olvidado De mi Yo también Los he dejado De ustedes No podemos Nosotros hermanos Esperar La protección de Dios Para con nosotros Ahora o sea Señor Cuando nosotros Nos hemos olvidado De Dios Esta gente Se olvidó de Dios Y Dios usó A su siervo Y le habló Y le dijo Ustedes me han dejado Y yo también Los he dejado A ustedes Y los entregaré En manos de Sisak Gloria Señor Pero mire el versículo 6 Cuando viene esta palabra Que sucede Dice Y los príncipe Y los príncipe de Israel Y el rey Que hicieron Se humillaron Y dijeron Justo es Jehová Y cuando Y cuando Jehová Vio Que se habían humillado Vino palabra de Jehová A Semaías A Semaías De Dios De Dios Y nos rendimos Tocamos el trono De Dios El corazón De Dios Cuando usted se humilla Y le dice Señor Mírame tal como soy Mírame tal como estoy Señor Si Reconozco Que he fallado Reconozco Señor Que te he ofendido Reconozco Que me he desviado Delante de Ti Pero me humillo Hoy delante de Ti Dios cambia hermano Oh aleluya Dios se glorifica De una manera Grande y maravillosa Abraos al Señor Para siempre Y entonces Cuando vio Dios La humillación De ellos De esta gente Abraos al nombre Del Señor Dios le dice Ahora háblale Nuevamente Y dígale que si Que yo voy a estar Con ellos Que yo los voy a salvar En breve Cuanto damos gloria El nombre del Señor Aleluya Precioso el nombre De Cristo Pero el versículo Miren lo que dice El versículo 12 Ahora o sea Señor Y cuando Él se humilló La ira de Jehová Se apartó de Él Para no destruirlo Del todo Y también en Judá Las cosas fueron Bien Todo cambia Cuando usted se humilla Por eso que lindo Este lema Si los jóvenes Se humillaren Si usted se humillare Hermano Joven Jovencita En esta mañana Si usted se humillare Adoraos al Señor A lo sumo En la presencia Del Señor Si se humillare Los jóvenes Dice el Señor Yo oiré Desde los cielos Cuanto damos gloria Al nombre de Cristo Y todo irá bien Todo marchará bien Pero miremos A un muchacho También Gloria al Señor Que Él se humilló Voluntariamente Él no tuvo Que Dios Hermano Mandarle Y decirle Y hablarle Y hágalo Gloria al Señor Porque a veces Hermano Somos nosotros Personas que Somos muy dados A que Dios Tenga que decirnos Y tenga que estarnos Alertando Y tenga que darnos Duros Y recordarnos Y aquí Y para allá Gloria al Señor Para siempre A veces somos así Gloria al Señor Pero está el que no necesita De estarlo empujando Que voluntariamente dice Yo quiero buscarle Yo quiero llenarme del Señor Yo quiero experimentar a Dios Cuanto damos gloria Al nombre del Señor En varias actividades De jóvenes Hemos estado hermanos Por la gracia del Señor Y hay jóvenes Que me dicen Pastor ¿Cómo tengo que ayunar? ¿Cómo tengo que? ¿Usted cómo lo hizo Cuando estaba En los tiempos de juventud? Aunque todavía soy joven Gloria al Señor ¿Cómo usted hizo Para buscar la presencia Del Señor? Ahora Gloria al Señor ¿Cómo hizo? Porque yo le he certificado Siempre que a los 15 años Gloria al Señor Yo volví a los caminos Del Señor Pero de niño Me llevaban a la iglesia Y conocía de los principios Del Señor Y a esa edad De los 15 años Empezaba a buscar Y mi anhelo Era llenarme de Dios Desde niño Me llevaban a la iglesia Y mis padres No eran cristianos Pero yo sentía El anhelo De humillarme En la presencia Del Señor Yo tenía que caminar Como unos 20 minutos Media hora Para llegar al culto Cuando yo tenía Unos 10 años Mis padres No eran cristianos Pero en mi corazón Ardía el deseo De buscar la presencia Del Señor Y cuando yo llegaba Y cuando yo llegaba Y cuando yo llegaba al templo Mientras otros niños Estaban jugando 500, 500, 600 miembros Gloria al Señor Gloria al Señor Y con mi tía Que yo iba al culto Y ella partió Con el Señor Gloria al Señor Y yo me hacía Al lado de ella Y había una hermana Que tenía Ella andaba con muletas Porque los dos pies No le servían Ella apenas Podía movilizarse Con muletas Gloria al Señor Y yo veía Que el Espíritu Santo Tomaba a los hermanos Y danzaban Y hablaban en lengua Y todo ello Y yo para mí Era algo Algo lindo Algo bonito Y yo le decía Tía yo quiero sentir eso A los 10 años 10, 11 años Yo le decía Yo quiero sentir eso Ella me decía Humíllese En la presencia del Señor Y dígale Señor Ministrame Señor Tócame Y yo me iba al altar Y yo le decía Señor Tócame Y lloraba en el altar Y yo le decía Señor yo quiero sentir Lo que sienten Los hermanos En la iglesia Y un día A la hermana Yo le dije Tía Y que pasa Si el Espíritu Santo A la hermana Ella no va a poder danzar O ella toma Las muletas Y danza Yo en mi mente De niño Le preguntaba Ella me decía No se preocupe Que el Espíritu Santo Se encarga De hacer como Él quiere Y un día Estábamos en un culto Y el Espíritu Santo Empezó a moverse Y la hermana Estaba hermano Ahí al lado Estaba mi tía aquí Y la hermana Estaba al lado de ella Y yo estaba pendiente De la hermana De las muletas Que pasaba Cuando Porque yo veía Que todo Y mi tía También empezó A danzar Y yo no me concentraba Porque yo estaba pendiente De la hermana De las muletas Hola Señor Hola Señor Para siempre Y de repente Empezó a llenar Y a llenar El Espíritu Santo Y la hermana De las muletas Empezó a danzar Literalmente En el Espíritu Santo Sin muletas Sin nada Empezó a danzar Y a danzar Y luego se sentó En la presencia Esos 11 años Era un niño Pero yo quería Experimentar eso Y yo le decía Señor Yo quiero sentir eso Un día escuchó A mi padre Que le dice A mi mamá Es muy peligroso Que el niño Se vaya solo Al culto Y mi mamá Le dice No se preocupe Que eso allá La tía Los primos Lo esperan En tal parte Y se va con ellos Y muchas veces Ellos ya habían pasado Pero yo me iba Al culto Y ese día Yo llegué Y le dije Señor Yo quiero Seguir viniendo A la iglesia No permita Que ellos me impidan Yo quiero sentir Su presencia Y me humillé A los sumos Y le dije Señor Por favor Por favor Tócame Por favor Dame una experiencia Dame algo Yo quiero sentir algo Y ese día No me acordé De la hermana De las muletas Ese día No me acordé De nada Ese día Yo le dije Señor Hoy quiero Tu presencia Hoy quiero Señor Mire que me he humillado He llorado Señor Y empecé Cuando la gloria De Dios Se empezó a mover Yo cerré mis ojos Y le dije Señor Tócame 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 Señor Y mientras yo le decía Tócame Señor Empecé a moverme Empecé a danzar Empecé a saltar Y yo no podía contenerme Y yo quería contenerme Y no podía hacerlo No era Señor Para siempre Cuando de repente Caí de rodillas Y yo decía Oh Estoy sintiendo Lo que tanto anhelaba Gracias Señor Por tocarme Gracias Señor Por llenarme Gracias Señor Por darme la experiencia Que tanto yo Anhelado Cuanto adoran El nombre de Cristo Cuanto levanta Su mano Y dan gloria El nombre de Cristo Es que es lo lindo Cuando nos humillamos En la presencia Del Señor Oh si se humillaren Los jóvenes Hoy Oh aleluya Oh aquí está Su presencia En esta mañana Oh Dios Quiere hacer Cosas extraordinarias Dios se quiere mover Dios quiere obrar Dios le quiere llenar Hermano En esta mañana Dios se quiere mover Dios quiere obrar Este muchacho Que les hablo Es Josías Ustedes han escuchado Hablar mucho de Josías Que él a los 8 años Hermanos Tuvo la responsabilidad De reinar En una nación Tal vez Sin experiencia Pero ahí estaba La gracia Del Espíritu Santo Ahí estaba el Señor Para guiarle Ahí estaba el Señor Para orar En la vida de Josías Cuando El hallazgo Del libro Que encuentran En el templo Que estaba por allá Guardado Que estaba por allá Ronzado Gloria al Señor Para siempre Josías era el nieto De Manasés El hijo de Amoz Gloria al Señor Este muchacho Él cuando Escucha Las palabras De este libro Gloria al Señor Del libro de la ley Que El silla llevó Y empezaron a leerlo Gloria al Señor Él escuchó Atento a la palabra Mire que Dios no tuvo Que hacerle Una advertencia No tuvo Que humillarlo Él escuchó Atentamente La palabra Él escuchó La voz de Dios Y dice la palabra Que cuando Josías Escuchó La voz de Dios Escuchó la palabra Que le leían Que por ende Era la voz de Dios Gloria al Señor Dice que Él se humilló Y él convocó Al pueblo Él siendo un muchacho Y le dijo Vamos a humillarnos Vamos a humillarnos En la presencia De Dios Vamos a rendirnos En la presencia De Dios Vamos a reconocer A ese Dios Grande Oiga pueblo Jehová de los ejércitos Es Jehová El verdadero No hay otro Dios No hay otro Dios Que pueda hacer Cosas grandes No hay otro Dios Que pueda restaurar A usted no le dará El gozo Al mundo Hermano Joven El mundo Le dará Momentáneamente Pero no eterno El gozo eterno Se lo da El Espíritu Santo Se lo da El Dios De la gloria Se lo da Aquel que murió En la cruz Por nuestras culpas Por nuestras Nuestros pecados Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Levante su mano Y dale gloria Al Señor Por último Miremos a este hombre Ahora vas al Señor Llamado Josafat Capítulo 20 De la segundo libro De la crónica Encontramos a Josafat Maravilloso El nombre del Señor Para siempre Cuando Josafat Hermano Vio Usted ve el versículo 1 Y dice Pasada de estas cosas Aconteció Que los hijos de Moab Y de Amón Y con ellos Otros de los Amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra Y acudieron algunos Y dieron aviso A Josafat Diciendo Contra ti Viene una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria Y aquí están En Asesón Tamar Que es en Gadi Entonces Él tuvo temor Y Josafat Se humilló Su rostro Para consultar A Jehová E hizo pregonar Ayuno A todo Judá Cuanto damos Gloria al Señor Cuando vino el temor En la vida De Josafat Él dijo Aquí no hay otro Más que nos pueda ayudar Sino Jehová De los ejércitos Yo me voy a humillar Delante de él Yo voy a ir Delante de su presencia Usted no ve Que esta pandemia Muchos humilló Cuando empezó La pandemia Pero fue pasando La cosa Y la gente Se fue olvidando De Dios Usted no ve Que todo el mundo Se acordaba Y buscaba la Biblia Y leían la Biblia Y eso hasta Algunos buscaban Pelos en la Biblia Para hacer agua de pelo Y tomar agua de pelo Que decían Que el agua del pelo Levitaba el COVID Y tantas cosas Que ellos buscaban En el afán De acercarse a Dios De humillarse Delante de Dios Pero fue pasando La cosa Y se fueron olvidando De Dios Este hombre no Él sabía que Dios Era Jehová De los ejércitos Y que él le daría La victoria Y cuando él vio Que esta gente Se vino contra él Se enteró Josafat Gloria al Señor Él dijo Vamos a hacer ayuno Vamos a humillarnos Que hace usted Cuando usted ve El peligro Para su vida espiritual Que hace usted Cuando usted ve La tentación Cuando ve Hermano Tal vez El ataque De las tinieblas Que el Señor Lo reprenda Todas esas cosas Que vienen contra usted Se asuste Y dice Ay yo mejor No vuelvo a la iglesia Por eso es que No me gusta Porque cada que Busco más a Dios Más pruebas Me vienen Claro Porque el diablo No quiere que usted Se humille Él no quiere que usted Busque la presencia Del Señor Él no quiere que usted Busque la presencia De Dios Él no quiere que usted Se llene de Dios Él quiere verlo Siempre debilitado Pero que el Señor Lo reprenda En esta mañana Que el Señor Lo reprenda En esta mañana Que el Señor Lo reprenda En esta mañana Gloria al Señor Porque nosotros Nos humillamos Delante de Dios Él vio el peligro Y el dijo No vamos a poder Con este Con este ejército No vamos a poder Con esta gente No vamos a lograr Nosotros Ahora va a ser El hombre Señor Para siempre No lo vamos a lograr Mira el versículo 13 Dice Y todo Judá Estaba El 13 Y todo Judá Estaba en pie Delante de Jehová Con sus niños Y sus mujeres Y sus hijos Y estaba allí Así el hijo De Zacarías Un profeta Del Señor Adorados al hombre Señor Para siempre Y este hombre Hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Geliel Hijo de Matanías Levita De los hijos De Asaf Gloria al Señor Dice Sobre el cual Vino El Espíritu De Jehová En medio De la reunión Y empezó A hablar Este hombre Hermano Oh Aleluya Cuantos quieren Que Dios les hable En esta mañana Dios puede tomar Algunos de ustedes Aquí en esta mañana Dios lo Cuantos lo creen Que Dios lo puede usar Yo lo creo Que Dios puede tomar Algunos de ustedes En esta mañana Gloria al nombre Señor para siempre Para hablar Estaban allí Y uno De los hijos De los levitas Este muchacho Lleno de la presencia De Dios Y allí humillado Cayó el Espíritu Santo Sobre él Y empezó a profetizar Empezó este hombre Hermanos A hablar en lengua Y a dar el mensaje De la palabra Y le dice Oiga Judá Oiga pueblo todo Y vosotros Moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat Escuche Jehová Te dice así No temáis Y en esta mañana Nos dice el Señor A este pueblo Aquí en Formosa Oh parece que no escucharon En esta mañana Dios dice a este pueblo Aquí en Formosa Y a los que nos están viendo A través de la distancia En esta mañana Le dice No temáis Oh aleluya No temáis Ni os amedrentéis Delante De esta multitud Tan grande Porque no es Vuesa la guerra Si no es de Dios No es suya la guerra Amado hermano Es de Dios Usted dirá Oiga yo tengo Muchas luchas Pastor Usted no sabe Las luchas que yo tengo Usted no sabe Las tentaciones Que yo tengo Usted no sabe Lo que yo tengo Que enfrentar En el colegio Usted no sabe Que yo tengo Que enfrentar Con mi familia Usted no sabe Lo que yo tengo Que enfrentar En el trabajo No sabe Lo que tengo Que enfrentar En diferentes áreas De la sociedad Oiga pero en esta mañana El Señor le dice No tengas miedo No te amedrentes Porque no es suya La guerra No es tuya La pelea No es tuya La batalla No es suya La guerra En esta mañana Es de Jehová De los ejércitos El Dios de gloria Le dice Yo le daré La victoria Si se humilla Los jóvenes En esta mañana Yo me glorificaré Y obraré Y le daré La victoria En esta hora Oh poder de Dios El Señor le dice No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Adoraos al nombre Del Señor Yo me encargaré De ellos Yo Pero fue porque El pueblo se humilló Fue porque ellos Se humillaron Fue porque ellos Clamaron Fue porque ellos Buscaron al Dios de Israel En medio de la tentación En medio del ataque En medio De la persecución En medio De la burla Amado joven En esta mañana No desistan No te amedrentes Enfrente al diablo El Señor lo reprenda Enfrentelo En humillación Delante de Dios Porque el que se humille Será exaltado Porque el que se humille Será exaltado Cuando damos gloria Al nombre de Cristo El que se humille Será exaltado Yo también fui estudiante Cristiano Yo también He trabajado En el ámbito secular Cristiano Y también he tenido Esas persecuciones Y sé lo que es Ser perseguido Y sé lo que es Ser burlado Que se burlen De uno en el colegio Por ser cristiano Pero siempre Mantuve la brecha De la palabra en alto Del evangelio en alto Demostrándole a mis compañeros Que Jehová De los ejércitos Era el Dios Verdadero Y en medio De esa pandemia En esas transmisiones Que fueron gloriosas Compañeros de colegio Me escribían Y me decían Mándeme palabras Explíqueme la Biblia Hábleme de esto Y me gozaba Porque algunos de ellos No era el Señor Para siempre Seguían las transmisiones Y empezaron a ir A buscar la iglesia Adorados al Señor Del Movimiento Misionero Mundial Allá en Colombia Porque hay muchas iglesias Ustedes saben La obra Allá está muy avanzada Gloria al Señor Para siempre Y empezaron a buscar iglesia Del Movimiento Misionero Mundial Y hace poco Alguna de ellas Me avisaba Y me decía En estos días Me van a bautizar Porque ya he reconocido Que Jehová De los ejércitos Es el Dios verdadero Han pasado años De que les hablaba La palabra De que les daba Un testimonio De la palabra Pero no es tarde Ahora que tiene El tiempo De buscar al Señor No tenga miedo Humíllese Delante de Dios No se humille Ante los hombres No les tenga miedo No se humille Ante ellos Humíllese Ante Dios Y usted siempre Tenga la frente En alto Porque el más grande Es Jehová De los ejércitos Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Yo tuve persecución Hasta de los profesores Mismos Lo enseñó para siempre Porque teníamos El profesor de filosofía Teníamos el profesor De no sé qué Y quería meter cosas Y yo no estaba De acuerdo Porque yo conocía La palabra Y no me quería Dejar desviar De lo que eran Los principios De la palabra Gloria al Señor Y los profesores A veces en la clase Me preguntaban Por hacerme A veces Supuestamente Quedar en ridículo Pero el Espíritu Santo Se glorificaba Y ellos quedaban En ridículo Dios respalda La palabra No se amedrente No se amedrente Ni en su trabajo Ni donde sea Si le critican Si se burlan Que por el pelo largo Hermana Que por la pollera larga No importa Dios le respaldará Dios se glorificará El Dios de gloria Hermano Va a hacer cosas Extraordinarias Este muchacho Este hombre Josafat se humilló Y le dijo al pueblo Vamos a aclamar Vamos a humillarnos Delante del Señor Ahora va a ser el Señor Para siempre Y Dios les habló Que Dios Iba Hermanos A darle la victoria Ahora va a ser el Señor Para siempre Mire el versículo 18 Dice entonces Josafat Se inclinó Rostro a tierra Habla de humillación Y así mismo Todo Judá Y los moradores De Jerusalén Se postraron Delante de De Jehová Y adoraron a Jehová Y se levantaron Los levitas De los hijos de Coat Y de los hijos de Coré Para alabar a Jehová El Dios de Israel Con fuerte Y alta voz Cuando damos gloria Al nombre del Señor Cuando Dios les habló Esta palabra Josafat Lo que hizo fue Humillarse más Aleluya Él nos dijo Ay Ya tengo la victoria ganada Ya vamos a descansar Que Dios nos dijo Que nos daba la victoria No Él dijo Humillémonos más En la presencia de Dios Entre Dios más Le dé victorias Entre Dios más Le hable a usted Que lo va a usar Que Dios se va a glorificar Humillese más Humillese más En la presencia de Dios Ríndase a Él más Y Dios más Lo usará Dios más Le dará la victoria Y le digo a esta gente Prepárense todo Los levitas se levantaron Y dijeron Vamos a cantarle Vamos a alabar a Dios Pero no le vamos a alabar A Dios con baja voz Con alta voz Le vamos a cantar Al Dios de la gloria Al Dios maravilloso Al Dios eterno A Él lo vamos a adorar A Él lo vamos a alabar Dice el versículo 20 Y cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto De Tecoa Y mientras ellos salían Josafat Estando en pie Dijo Oídme Judá Y moradores de Jerusalén Creed en Jehová Vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Le estaba diciendo Crean a la palabra Dios fue el que habló Eso no fue una palabra humana Fue Dios el que habló Creanle Creámosle a Dios Estemos seguros Vayamos seguros Adorados al nombre del Señor Para siempre Vayamos seguros Adorados al nombre del Señor En el versículo 22 Vayamos allá Y cuando comenzaron A entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos De Amón De Moab Y del monte de Seir Dice Las emboscadas De ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron Los unos a los otros Cuanto damos gloria a Cristo Cuanto damos gloria a Cristo Oiga hermano Aleluya Escuche esto El enemigo Siempre está buscando La caída Siempre está buscando La manera De a usted Hacerlo desviar De los caminos Del Señor Pero usted Se ha humillado Usted se humilla En esta mañana Usted se rinde En esta mañana Delante del Señor Y usted le adora Y usted le adora al Señor Y usted le glorifica a Dios Y usted dice Yo hoy quiero alabarle Yo hoy quiero adorarle Yo hoy quiero rendirme En el altar de Jehová Hoy quiero rendir mi corazón Hoy me quiero humillar A lo sumo Oh Y tal vez usted diga Yo me he humillado Pero Dios me ha dicho Hoy que me va a usar Que Dios se va a glorificar Me voy a humillar más Más me voy a humillar Tal vez el enemigo Ha dicho A salir de aquí Le tengo preparada Una emboscada Pero sabe que Escuche esto Esa emboscada Que tiene preparada Satanás El Señor lo reprenda El Señor hará Que entre ellos mismos Los mismos demonios Se confundan El mismo diablo Se confunda Los mismos enemigos Se confundan Los mismos enemigos Se den los unos Contra los otros Y Dios le dirá Pasa en victoria Pasa en victoria Por cuanto te humillaste Por cuanto le buscaste Por cuanto llenaste De mi presencia Por cuanto viniste Delante de mi Humillado en esta mañana Oh póngase de pie En esta hora Si usted quiere humillarse Delante del Señor O está humillado Y digale Señor Quiero más Aquí está este altar Que usted venga Y digale Señor Tócame Señor Ministra Me le invito a venir A este altar joven Jovencita Y le diga al Señor Mientras entonamos Un coro de adoración Yo me rindo a Él Si es posible Gloria al Señor Si usted quiere Venir al altar Y decirle Señor Yo me humillo Ante tu presencia Yo quiero orar Por su vida Oh aleluya Aquí está el Señor En esta mañana Oh adorado Tu nombre Señor Adorado Tu nombre Adorado Tu nombre Aquí está El altísimo Dios Aquí está El eterno Dios En esta mañana Oh bendito Tu nombre Jehová De los ejércitos Venga con esa actitud De humillación Al Señor Joven Venga con ese corazón Humillado Delante de Dios Dígale Yo me humillo Señor Delante de ti Yo me rindo Yo me rindo A ti Señor Reconozco Reconozco Que solo Tú eres Dios Reconozco Que tú eres Grande Señor Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Tu presencia está aquí Señor Todo en esta mañana Todo a Cristo Tú me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre Quiero amarle Y agradarle Y agradarle Solo a Él Solo a Él Yo me rindo A Él Yo me rindo A Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre Quiero amarle Y agradarle Solo a Él Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo A Él Yo me rindo Yo me rindo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo Yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre Para siempre Quiero amarle Quiero amarle Y agradarle Solo a Él Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel gloria al Señor aleluya abre en el nombre de Jesús aquí estamos rendidos en tu altar ante tu presencia gloria gloria todo a Cristo yo me entrego quiero quiero serle fiel te adoramos Señor yo me rindo a Él Señor te adoramos esta mañana yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero quiero serle fiel 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 serle fiel